1, 2, 3, 2, 1, en el club El Lobo dijo que la evolución es Porque ya se enfrentó junto a los campeones Pero no estaba yo, ni el Chuto, ni el Skone Solo él es el mejor cuando no están los mejores Y es por eso que me jodes Porque sabes que te lo hago y que remaches Ah, yo no doy pasos ni guarache Me dice viejo, si yo te vi rapeando en el CCH Hermano, no seas bastardo Por ser bueno, siempre la envidia me cargo Pero yo igual que estos, tuve un camino largo Solo que no fui tan pendejo para tardarme en lograrlo Eso es lo que pasa hermano Ya sabrás como yo siempre levanto la mano Ahorita cuida tus palabras Porque el lobo come ovejas Pero no puede con cabras Mi hermano, ahí te lo dejo Mi hermano, tú tienes los complejos Le dijiste a él que no tiene personalidad Si te tocó este tanto que no recuerdas ni tu rostro de verdad Por favor Es la última carnal Me voy y sabes que no te da igual Y ya no me presumas que pudiste ganar Que solo fue para poner emocionante la final Pero lo dudo, en serio, veo lo dudo Cada vez que el improviso, en serio Yo el rapero le pandero el culo En serio, no estaban los mejores Pero hoy mato al asesino, puta Para que ya no llores No tienes que hacer cabrón Yo lo puedo hacer como cabros Cada verso que te aviento La conversación no le entablo Que eres de los mejores de que hablo Si ya hoy cayó el dios Que no vaya a caer el diablo Me viste en el CCH Hijo de tu puta madre Yo no lo dudo Tarde en llegar, pero yo no me voy Es tarde, pero seguro Me cuide mis palabras Eso es lo que este dijo Mira a dónde me dirijo Cabra, tú no sientas frío Hasta no ver pingüinos Pero lo que te digo Sin improviso Es una verso que te aviento Estoy maldito En serio, estoy maldito Matamos a la cabra Y festejamos con cabrito Otra más Que yo improviso acá Claro que estamos viejos Pero yo me hago más sabio Y tú te vuelves más pendejo Ruido, ruido, ruido Ruido Tres, dos, uno Hablaste de los jueces hace rato Que no importa que toqueen Mi hermano Pues yo tengo un tubo Insano Y yo no soy el juez A mí no me tiembla la mano Pinche bastardo El día de hoy Este cabrón se tardo Dicen que es el diablo Dicen que es el diablo Y los huevos se hacen chiquitos Cuando ves a alguien Bien hardcore Esto te pesa Qué hijo de puta Que esa mierda se tropieza ¿Qué? Eres asesino Princesa Jeffrey Dahmer Te vuelves con el tubo En la cabeza No tienes nada que hacer Idiota En serio Que aquí yo tengo la oratoria Te quieres consagrar En Colombia Pero si me alongo a Red Bull Le puedo cambiar la historia Sí, sí Yo ya lo sé Que eres muy bueno Que te dices el rey Llegaste a lo más alto Lo hiciste bien güey Pero cuando estás tan alto Solo te queda caer Vas a caer hasta abajo No me cuesta trabajo Es más Súbete con la raza Dale pistolas y navajas Para que estés con ventaja Para que estés con ventaja Si ya estás soñando El combo y la caja Mi rap se relaja Te relaja Te saca calaja Con lobo Mi estilo se relaja Ajá ¿Te acuerdas de esa jota? No quería acordarte De tu puta derrota Ya viste en la silla Hay un cierro Aquí comen pabrito Pero somos del distrito Son tacos de perro Así que mira Cómo te cocino Por eso es que ya vino Y mato este porcino Ese fue de talento de casa Porque sabe que hasta Entre perros hay razas Así te mato en la tarima Vengo a darte Porque te pongo en paz y canina El Dios perdió en la tarima Chuty Así se mantiene una jerarquía Así cual era Porque sabes que yo me adueño Mira que me enseño Que ironía que tú aquí Te veas aún más pequeño Que el Chuty con la sirve Es así voy a complacer A ser free Vine a partir Porque es lo que vengo a hacer Cada que escupo shit M-T-I Ya gané G-G-O Shit Rido 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 Freestyle Bitch Freestyle Tranquilos Tranquilos Ya va a empezar el attack Hoy vengo como Pepsi Te pregunto ¿A qué te supo la Black? Hermano Vengo a quitarte tu dinero Como el SAT Estoy dejando herido al lobo Sirius Black El pendejo se siente Sirius Black Pero mis líneas te marcan por siempre Ese es un Blackout Y si Entre los perros hay razas asesino Pero yo siempre fui un Golden Por como soy labrador de mi destino Tú eres un Golden Por como fuiste labrador de tu destino Eres un Golden Porque solo existes Para cagarle la carrera al chino Si no entendiste la rima Repítela Yo pongo a llorar a los guarners Hoy como Lebron en Cleveland Pero nadie sabe lo que a ti Te pasa No puedes hacer llorar a los warriors Y donde me paro Se convierte en Connie Island Y que soy el Golden Que caga al chino Solo por hacer freestyle 0-0 Este es 7 Ese es un Golden Un Golden Yo Paro con mi espuma Evito el Golden Yo soy el Golpe de la línea Soy el punch Del line Y si ayer No llene al pingüino De barra Soy teluago Soy el Bond Del ice Este cabrón No es el Bond Del ice Más bien yo rapeo como Bond Toch Y te lo hago frío Pero Bond ice Y quiero hablar El pendejo De sus pumas Que le hicieron Una silueta Al king Pues hoy yo Te voy a hacer Otra silueta Pero en el piso Y con gis Pero que caguen los beats Es lo único Que te pido Please Porque tú En la base Yo el gis Lo uso Pero para darte La clase A veces yo uso El gis Para pegarte Líneas No para meterlo Por la nariz O al bici Era acapella Pero se me trauma Si escucha Esa escuela Me traumo Con el acapella Porque me traumo Escuchando esa escuela Pero como en el tema Hay evolución Así que esperen Nuestra colaboración Claro que se ve Él colabora Pero no por su nivel Y no porque Le rogaste Escribir en un papel Si no puedes con el enemigo Entonces te unes a él Es que él no es enemigo Es como tú Que eres mi amigo Yo a ti te veo como amigo Pero tú me ves con envidia Pues lo que quieres Lo consigo Claro que eres mi amigo Yo nunca te he vitiado Ya sabes lo que digo Pero lo siento Hoy no eres un buen asesino Es como un carro Algo está mal Cuando prenden los testigos No, no No es mi amigo Él mismo dijo Que era mi camino Y mata más que yo Que bueno El perro mata más Pero solo si se lo ordeno Por favor Solo si se lo ordeno Entonces vengo en corto Al puto Lopreño Si quieres yo te enseño Los perros agresivos En la noche Desconocen a su dueño Desconocen a su dueño Porque lo ven por todos lados Ya le he visto el camino Al jurado Se acaba la batalla Sentado Pero eso es un juego En serio que esto Yo me entrego Vi a prenderle fuego A tu ego Hoy me volvió un lazarillo Porque ya estás caminando Ciego Estoy caminando ciego Más bien eres el perro Del aeropuerto Desde luego Por eso No tiene disciplina Pero malcriado Va a dormir En la marquesina Neta, neta Improviso en retas Clip, clack, pan Disparo en la escopeta Mejor no te metas puñetas Soy el perro del aeropuerto Y estoy detectando esta maleta Se acabó Se acabó Se acabó Ruido, 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 ruido Wow Wow 5, 4, 3, 2, 1 Replica Respetame el amor de rey en 3 A la verga El campeonato ya no existe Pero me vale verga No me voy a poner triste El campeonato ya no existe Me vale verga el campeonato Solo quiero destruirte Bla, 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 bla Ya lo saben Bla, 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 bla Bla, bla, las finales Bla, 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 bla Mi compadre No importa de todo Ya chingaste a tu madre Bla, 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 bla Es lo que este dice Se pone a bailar Como un maldito escuinclet Que no esté en el killer Dejó de ser el mao de las batallas Y se golpeó el mao del Twitter Soy el mao del Twitter Y aún así me pelan la merga Cada vez que compite Mira, aún no acaba la competición Estoy rompiendo la maldición Por ven a ellos Improviso Tú quieres ser el rey plebeyo Pero yo quiero que tengan ellos Que se muera el rey Y que gobierne el pueblo Que gobierne el pueblo La verdad Porque me critican No los entiendo Cuando quieran los atiendo Yo soy tan verga Que camo hasta perdiendo Y ahora comes plomo Ahora te la comes todo Te va a ganar el lobo Ganaste bastardo Pero me cagué en tu trono Te cagaste en tu trono Y mando a que lo limpies Y me asomo Acabarla cagaste Porque eres mi sirviente Y fuiste tú el que lo limpiaste Eso claro que sí Yo vine a limpiar Porque soy bien clean Claro que sí Voy a limpiar la mierda Quítate de aquí Quítate de aquí Eso es lo que hace este MC ¿Quieres que te tire un proyectil? No hermano Yo sí puedo con mi free Yo sí puedo con mi free Y eso es lo que dicen los putos Y se van a morir Yo sí puedo con mi free Pero hazte un cara a cara Que no puedes competir Esta ya no van a ser cuatro Te regalo dos Voy a festejar mi campeonato Se acabó Se acabó Ruido 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 5 4 3 2 1 0 5 4 4 3 elect 2 1 1 ¡Acessino! polit VMall! 1 Ruido para Mau, el asesino Mau, enséñale al mundo tu copa de campeón Y Monterrey, Monterrey, los me gana Este tremendo ruido y aplauso Para el formante campeón de la tercera temporada FMS México, Mau, el asesino Asesino, asesino, asesino